La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ahora batallemos siguiendo el cielo en este oscuro lugar Hasta que alcancemos la victoria Aunque nuestra lucha no será visible Dependemos al Señor que siempre nos dirá Seamos otra vez soldados del Señor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ahora batallemos siguiendo el cielo en este oscuro lugar Hasta que alcancemos la victoria Soldados de Dios Amén 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 Amén